Querido y estimado dueño de mi corazón, me alegraré que lo pases bien y que el recibo de esta estés ya en tu gran casa con comodidad y que Dios te dé acierto en tus empresas. Tu hijo y toda tu familia queda bueno, pero yo con muchos dolores en las costillas, cada vez va a más. Estoy en cura, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento dice, no tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen y participen de tus disgustos. O quizás ya habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No haga eso, moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acórdate que tenés una mujer fiel a quien ofendés después de Dios. Y más adelante cuenta algunas cosas que están pasando en política, algunas cuestiones que tienen que ver con la vida diaria. Todavía no ha podido alquilar el cuarto, por lo tanto está sintiendo ya que se le viene un poco un problema económico, familiar serio. Y se despide, mandando saludos de todos, de las negras que trabajan en la casa, de Marianito, de la abuela, de la familia. Y dice, y Dios te dé muchos años de vida y salud para el consuelo, amparo y bien de ésta, tu desconsolada esposa, María Guadalupe Moreno.